Soy entrerriano señores, mucho me honra de verdad, de las costas del Yeroa si quieren más por menores. Pa' mí los pagos mejores que quizá yo recorrí, de Basualdo al Ibituí, de Diamante a San José y de las barras del Jlé a las costas del Ayuí. Bien haiga esos pagos míos que en mil cuchillas se quiebran y los montes que se enhebran a lo largo de sus ríos. Bien haiga aquellos sombríos, rincones del Gualeguay, los palmares de Yatay en sus tierras coloradas y las lomas decoradas por el recio Ñanduá. Yo recuerdo sus aivales, pomos pintados por grana y el silbido en las mañanas de bolleros y solzales. Cuando al día los chilcanes doran su primer albor, hasta que el sol su fulgor recorta sobre la loma y todo el aire se aroma con el espinillo en flor. Yo no olvido las cuadrillas de avestruces y venados que en otros tiempos pasados erraban por las cuchillas. Los caprichos a la orilla del agua profunda y quieta y guardo la visión neta de los virachos nerviosos al salir entre retosos desde el fondo de una isleta. Oh, mi entre ríos aquel de las haciendas vagualas, más ariscas y más malas que los tigres de Montiel. Yo vi a esos hombres sin gel para el caballo o el lazo, ya sea en monte o campo raso, oleadores tan certeros como temibles lanceros cuando se llegaba el caso. Y evoco sus acordeones, el rajear de sus guitarras en estilos y en chamarras y pausados pericones. Ellos me traen a montones a modo de raro imán, viejas memorias que van de aquellos tiempos de duelo cuando peleaba mi abuelo con los de los pejormanes. Pero todo eso pasó mientras el río ha cambiado y la reja del arado al campo lo dividió. La tierra se fraccionó, pocos gauchos quedan ya, tan solo el paisaje está, más o menos como era cuando vi la luz primera en las costas del Yeruá. Más debo concluir aquí, para no alargarla tanto, a esta milonga que canto a la tierra en que nací. Si algo la desmerecí o exageré sus valores, perdónenme los errores y sepan disimular, pero déjenme gritar, soy entrerriana, señores. Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay, la radio cultural de la región. Todos los días, de lunes a sábados, de 21 a 22.30, escuchá El Fogón de la Patria Grande, un programa creado para la difusión de la música folclórica de Uruguay y la región, el canto del payador, el recitado y mucho más. Con mucha comunicación, junto a la gran audiencia de Uruguay y el mundo, conduce El Payador Diego Sosa. No olvides, de lunes a sábado, de 21 a 22.30, Fogón de la Patria Grande, para seguir haciendo patria. A partir de este momento, damos comienzo al Fogón de la Patria Grande, un programa creado para la reivindicación del folclore nacional y de la región, con la conducción del payador Diego Sosa, aquí, por Radio Folclorísima de Uruguay, la radio cultural de la región. Escuchanos online en folclorísimauruguay.radioestream321.com Correo electrónico fogondelapatriagrande.gmail.com Mensajes de texto y whatsapp al más 59895220211 Seguinos en Facebook y en Youtube y seguí con nosotros haciendo patria. El que enciende el corazón de cantores y musiqueros Se enciende el fogón nochero, hay que dejarlo apagar Si unen la campaña y todita la ciudad Fogón de la Patria Grande, va a iluminar nuestra historia, para guardar la memoria de nuestros puros ideales. Fogón de la Patria Grande, cantil de lupa vigente Nuestra cultura latente, en este suelo querido En este fogón nos alta, el payador, el coprero El cantor de ayer de siempre, nuestro espíritu campero Nos falta el joven cantor, que en su pecho el verso le arde Fogón de la Patria Grande, que entre versos y canciones Homenajeamos cantores, a aquellos que hicieron patria Y le entregamos las flores, que en nuestro pueblo genuino Que agradece a sus cantores Uruguayos y argentinos, en este fogón no falta El payador, el coprero, el cantor de ayer de siempre, nuestro espíritu campero No falta el joven cantor, que en su pecho el verso le arde Que gozosan la tranquera, Fogón de la Patria Grande Bueno, muy muy muy, pero muy buenas noches queridos amigos Que gustazo enorme de arrancar este fogón de la Patria Grande Hoy con dos invitados geniales, dos amigos Que hace muchos años nos conocemos y tenemos una amistad muy linda Una amistad verdadera que nos une a través del tiempo Y hoy lo tenemos por acá para ir conversando Estamos mateando de arranque, por supuesto Y qué alegría de tenerlos a ustedes, queridos amigos Del otro lado de la pantallita A quienes nos están escuchando a través de la radio Les mandamos un abrazo enorme Damos comienzo al Fogón de la Patria Grande De este sábado 28 de noviembre Un sábado que ha estado bastante gris, bastante nublado Por momentos se levantó un viento impresionante Nos movió las copas de los árboles Bueno, en el interior del Uruguay, sin ir más lejos Está rigiendo por estos momentos Una alerta naranja que bordea tres cuartas partes del país Y alerta amarilla aquí por el sur Pero bueno, el clima Si trae agua es bienvenida Porque desde luego hace muchísima falta El agua en el Uruguay, en la región Y por supuesto, el agua es vida Y como estamos en este sábado espectacular Compartiendo Vamos a tratar de ser la compañía de ustedes Durante un par de horas Con estos dos queridos amigos Que tienen muchísimo para contarles Para hablar de sus 15 años de trayectoria Mucha cosa que vamos a estar hablando Y compartiendo música Tenemos activo el 095-220-211 Para que ustedes, si lo quieren saludar Al dúo Jack Huck, que ya está presente Ya les voy a pedir el saludo de forma individual Porque no pueden saludar a dúo Porque si no es medio complicado Claro, viste Porque si no a coro es medio complicado Entonces, bueno Yo les decía Que si quieren saludarlo a los amigos A esta dama bellísima que tenemos acá Se vino producida para el Fogón de la Patria Grande Y este caballero, cada vez más joven Yo le digo, pasame la receta Che, yo estoy quedando viejo Y vos, vas cumpliendo para atrás ¿Cómo haces, Julio? Pasame la receta, por favor Me dijo la edad Yo no lo voy a confesar Capaz que antes de empezar el programa Si estaban escuchando Nosotros estábamos conversando acá atrás Bambalina Y se habrán enterado la edad verdadera Pero no vamos a decir que tenés los 85 que tenés No, no, no Cuestión de actitud Ahí está 095-220-211 Para los amigos de Uruguay Que si quieren, por supuesto Nos pueden mandar un mensaje escrito de audio Que lo podamos reproducir al aire También el Más 598-95-220-211 Para los amigos de Argentina Brasil, Chile De cualquier parte del mundo Ya estamos con ellos Y vamos a pedirles que nos den el saludo Por supuesto Bienvenida, Jaqueline Pero muy buenas tardes Querida audiencia de Radio Folclorísima de Uruguay Para el mundo Buenas tardes, Dieguito Y bueno, acá estamos con Julio Quien les habla, Jaqueline Ramírez Junto a Julio César Noble Del dúo Los Jaquejú Nada, vamos a compartir junto a Dieguito Una tarde, noche espectacular Como siempre Claro que sí Julito, bienvenido Julio Muchísimas gracias, Dieguito Bueno, qué placer enorme estar acá Esta peña en familia Se nos achicó el escenario Porque viste que Esto es como los perfumes buenos Viste, viene en el frasco chico Exactamente Nosotros acá estamos enfrascados Un poquito Por lo menos tenemos Lo más grande que tenemos acá Es el fogón No, no solo el fogón Sino este pabellón hermoso Exacto Que si no se dan cuenta Que son uruguayos Porque son puertos o vizcos Una cosa así, ¿no? Y bueno, mucha gente Estará sacando la cabeza Por la ventana Mirar, ¿no? Porque como ya que decía Buenas tardes Estamos en vivo Estamos en vivo Sí, sí, sí Sí, simplemente que ella le quiere poner su color Después de las noches Pero bueno Exacto Pero después le arregló Porque dijo tardecita noche Sí, exacto No, lo que pasa es que viste que ella Ya no sabe en qué horario está Porque viste que va, viene Trabaja de día, trabaja de noche Está... Está en cuero Entonces agarra y dice Che, pero será a las 7 de la mañana O a las 7 de la tarde Ya no sabe Pero me pasa Pero, ¿viste? Claro, como el reloj te marca El reloj no te marca Las 13, las 14, las 15 No, te dice la misma hora Claro, siempre Entonces ya está como, viste Los náufragos en la isla Que nos miran el sol Para darse cuenta A ver si... ¿Viste? Y bueno Arrancamos con esta buena onda Y por supuesto Felices de tenerlos a ellos Julito hace Algunos días nos decía Bueno Julio Diego Dice Me encantaría regalarle dos discos A los oyentes El Fogón de la Patria Grande Porque justamente Tenemos dos premios De María Hernández Creaciones Que el próximo lunes Los vamos a estar sorteando Y ya tenemos acá Porque el hombre Tiene palabra Y ha cumplido ¿Eh? Junto a Jacqueline Han traído el disco En este caso Y nos trajeron cuatro discos Cuatro discos Que Vamos a estar Dividiendo Dos para un sorteo Y dos para un futuro sorteo ¿Eh? Porque desde luego Tenemos acá Por ejemplo Julio César Noble El charrúa ¿Eh? Con el tema La escoba ¿Vos puede ser? Sí La escoba es una ranchera Ahí está Y el título del CD Es justamente La escoba es una ranchera Muy muy bonita Ahí está Si me habrán dado Escobazo la suegra A mí Por favor Si tendré historias Porque viste Yo siempre saco una escoba Una escoba Saco este Una anécdota De la galera Este A mí me dicen Te estoy escuchando tal pueblo Y ya Y me acolo de la anécdota Y ahí me pongo a contar Porque mucha gente dirá ¿Cómo? Julio César Noble El charrúa Claro Mientras ya que estaba En la dulce espera Del Tommy De Tomasito Bueno Por un tiempo No pudo cantar Y bueno Seguimos Para no quedarnos quietos Cantando solo Y en ese lapso Grabamos dos CD Como solista Pero siempre Siempre Este Nuestra prioridad Son los ya que jugo Exactamente Después tenemos Este disco Que está Besísimo Aparte Mirá lo que dice Acá atrás Mirá ¿Viste este sello dorado? Bueno Este sello dorado Dice Partida limitada Esto es como ¿Viste como El whisky etiqueta negra? Exactamente Bueno Esto Esto va a llegar A tus manos Pero tenés que participar Por supuesto Mirá acá lo tenemos Duo original El disco original Del dúo Jack & Hugh Está Besísima la foto Yo no sé Y tiene fotos Adentro también Está genial Esto se puede comprar Se puede comprar Me imagino Gente No se lo pierdan Porque estos son Discos originales Espectaculares Julio Noble Jacqueline Ramírez Cuestión de actitud Está besísimo este disco Y lo vamos a estar sorteando Y si lo querés comprar Vamos a decirle Ahora a los amigos Claro que sí Puedes Comunicarte al 097-545621 O a qué otro número Julio 096-297403 O lo piden a través A través del Facebook Y bueno Y ahí vamos a hacer El contacto Tiene 14 temas Muy bien ilustrado Muy bien ilustrado Tiene adentro Varias reparticiones Con varias fotos No lo vamos a abrir Porque es para sortear Si no pierde la gracia Claro Esa persona que tiene Quinta, que tiene jardín Quieren espantar los pájaros Tienen varias fotos allá Aunque Aunque podríamos hacer Una excepción No, no Pero están Están Sí, pero Se puede abrir ¿Sabés qué me hace acordar Esta foto? Acá Mirá A ver si ustedes coinciden Parecen las películas de acción El tipo No, sí, pero Falta la ametralladora Bien arregladito acá Falta la ametralladora Con el tra... Parecen para una Pero decime si no Parece una foto El Saint Bon Exactamente El Saint Bon Del Folclore Con la chica Besísima ahí Está espectacular Está espectacular La verdad Me encanta Me encanta La facha La facha que me dieron En esta foto Podés abrir uno Y mostrarles Y después Que vaya sin anailo Sin anailo No lo van a... Pará Abrímelo vos No lo van a usar Y capaz que ya le encajamos Una rubrica Exactamente Lo dejamos autografiado Para que los amigos Se lo lleven autografiado Puedo romper el nylon jackie Tranquilamente Sin problema Ninguno Eso de la etiqueta Eso es Es genial Genial Bueno vamos a ir Leyendo algunos mensajes Que ya tenemos varios amigos Y me gustaría arrancar con música Este... Aprovechando Que tenemos estos dos cantorazos Mirá lo que sé Pero mirá lo que sé Esto Mirá lo que sé Mirá el estampo Erbecilísimo 14 canciones Cuestión de actitud Para olvidarte Soy como tú Carnavalito de la hermandad Lucía Abuelos La canción al albañil Mirá Tengo una canción Para mí Que bárbaro Porque la gente pensaba Que yo vivía la música No, no Yo soy conductor ¿Quién vive en el lugar? El Pepe Guerra nomás El Pepe Porque tenía Estaba acomodado Pero bueno Sí Cobró 250 mil dólares Por una actuación De media hora Ahí en el estadio Así cualquiera ¿No? Bueno La reina de la casa Que está para todas las damas Que tenemos acá Es un homenaje A las amas de casa Exactamente Benita Tacualembo Que es un homenaje Al gran festival ¿Sabes que tenemos Una linda audiencia En Tacualembo ¿No? Qué lindo En Cortina Un gran éxito Un gran éxito Ese tema Y tenemos otra versión Que la primera versión La grabamos junto A Carlitos Benavides Es verdad Hace ya unos años Habíamos hablado Con Carlos Benavides De grabar algún tema Juntos Y nos dijo Bueno Cuando tengan el tema Simplemente me avisan Le dijimos Bueno Carlitos Tenemos el tema A ver Pásame Por teléfono Ah Me queda Me queda en mi tono A ver Vamos a bajar un tonito Dice porque No Canto Canto alto Dice Pero no llegó El registro De Jacket Hicimos eso Y grabamos con Carlos Benavides Y bueno Y después también Acá está la versión De Simplemente Los Jacket Bien Bien Después Para que bailen todos Un chamamé Un aire del chamamé Genial Para el festival del chamamé En Córdoba Padón Eustaquio Que la pasamos muy seguido También por acá Entre tantas otras canciones Chacarera para el sol Ranchera de los animales ¿Eh? Que debe tener algo de focoso Este verso ¿No? Este es Lo vamos a cantar esta noche Sí Genial Y el tema El panadero Que si hay algún panadero Ahí Y dicho sea de paso Se lo vamos a dedicar A los amigos de panadería La francesa Mi amigo Ortiz Y a todo su equipo Este Le voy a mandar el tema A este Mándáselo Claro Sí Se lo tengo que mandar Se lo tengo que mandar Este Si querés se lo cantamos En vivo En la puerta de la panadería Para ver a la gente También Pero cantales solo el tema Si no me van a decir Que están cantando Por los bizcochos Por favor No, no, no Bueno Cuestión de actitud El último disco Del dúo Jack Esco Que nos están visitando Vamos a leer algunos mensajes Y vamos a arrancar Con la música Vivo Dale, dale Me encantó Porque está genial Y así yo me tomo Algún mate también Este Porque Esa es la La gracia Che Bueno Jorge Pons Dice Buenas noches Jorge Pons Desde Río Grande Brasil Bienvenido Jorgito Genial Walter Pedroso Buenas noches Amigazo Abrazos de pan de azúcar Los pagos del payador Negro Dice Claro Sí Exactamente Y pan de azúcar Tierra donde está José Hernández El joven payador Entre otros También Walter Aguiar Creo que andaba por ahí Medio cerca Pablo César Leal Cardoso Buenas amigos Desde Florianópolis Santa Catarina Bienvenido Pablo Pedro Olivera Buenas noches Saludos para los invitados Gracias Pedrito Le toca trabajar hoy Dice Hoy voy a estar más prendido Que nunca Porque claro Tiene que trabajar hasta las 7 de la mañana Hoy sí que te voy a escuchar Me decía Pedrito Valdo Dacunda Valdo Dacunda Muy bueno Saludos desde Tacuarembó Mirá Ahí tenemos a uno Le vamos a dedicar después un tema para él Exactamente Para la gente linda de Tacuarembó Tenemos varios oyentes de Tacuarembó Fernando Saavedra Arriba gente Saludos para ti Payador y para los Yaquejú Fernando Saavedra En estos días nos van a Están haciendo un video Para saludarnos por los 15 años Ayer estuvimos hablando con Fernando Espectacular Espectacular Bueno a ver Nibia Méndez de Cerro Largo El Diego Buenas noches Pronta para disfrutar de tu programa Y a los invitados Que comienzo con esos payadores Liana Salvat Y Martita Swin Jessica no vino Sí Jessica está del otro lado Viendo el programa Pero ya en un ratito Va a venir por acá Va a venir a saludar Está con nosotros Leemos algún par de mensajitos más Y vamos a la música Manuel Acevedo dice Desde Triunfo Río del Sur Vaya un gran abrazo De Manuel Acevedo Para Diego Y los invitados Dice Manuel Acevedo Desde Tenemos una audiencia en Brasil Impresionante Qué lindo Molendo Molendo Por suerte Cachito Mendoza De Buenos Aires Buenas noches Diego Y compañía Gracias Cachito Estuvimos actuando en Callias Fuimos a Porto Alegre Pelotas Callias En Pelotas no cantamos No, no Está bien Es complicado Estuvimos actuando Más cuando hay brisas Viste hay viento Medio fresquito Claro, seguro Este Hacía calor igual Pero cantamos en Callias Sí Allá debe ser fácil Cantar en No se vaya a ofender Estamos haciendo una chanza Justamente por el nombre Pero es un chistecito Para reírnos entre nosotros Bueno, Oscar Bogado Buenas noches Saludos de General Galarza Entre Río, Argentina Gracias Oscar Querido, bienvenido Jessica Sosa Mirá, ahí está Buenas, buenas Dice acá Estamos escuchándolo En la ranchada De mi tía Leticia Y los primos Tomando unos mates Saludos Están del otro lado Tenemos una hinchada Del otro lado Del otro lado Muy bien Para allá del otro lado Joan Ortiz Buenas noches Paisanos Directos desde San Borja Río do Sul Brasil Uno más Gracias Joan Un abrazo grande Zaira Alaví Buenas noches también Gracias Y Celso Neves Dice Buen amigo Celso Neves Triple frontera Santa Teresina De Itapú Paraná Brasil El otro día Se encontró un uruguayo Con un brasilero Y el brasilero Le dijo al uruguayo Mucho implicado Y el uruguayo Le dice Mucho implicado Porque es frío Es bárbaro Che Bueno Vamos a reiterarles Que estamos con Los Jacky Who Y desde luego Estos dos discos Que estábamos mostrando Nos quedó uno Para comentar Este también Folclore para bailar Es especial Para los grupos de danza Esto está espectacular Para los grupos de danza Esto lo vamos a estar sorteando En programas venideros Así que bueno A estar atentos 095-220211 Para quienes nos quieran escribir Mandar audios Y mensajes Ahí el dúo Los Bogados De Entre Ríos Nos está saludando Y Sonia Treces Desde Maldonado También nos está mandando Un mensajito A ver Dice Buenas noches Paseador Ya estamos en sintonía De General Galarse Entre Ríos Argentina Saludos a los invitados Gracias Un dúo colega Gracias Gracias Padre e hijo No saben como cantan Wow Me imagino Están espectaculares Hay tanto talento Como toca la guitarra Son espectaculares Los Bogados Sonia Treces A ver que nos dice Sonia Vamos A ver que nos dice Sonia Desde la tierra Fernandina Tenemos mucha audiencia Vamos a bajar Un poquito de cortina Vamos a ver Que nos dice Sonia Capaz que por ahí Se prende Alexis Roldán Gustavo Malo Sí 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 Mayito Molina Andame ¿Cómo le va? Bueno me alegro mucho De que esté acompañado Todo el mundo lo quiere Siempre lo acompaña Así que nada Esperemos que salga lindo Ese programa Como siempre sale Y aquí lo estoy invitando Tomando unos matecitos Hoy he estado el día En mi casa Así que bueno Yo le quería pedir Que me hubiese pasado Un tema por el chango Nieto Que es el poncho agujereado Que usted no lo conoce No, no lo conoce ¿Por qué será? Que conoce tanto Falcloa Lo que pasa es que Pausar un poncho agujereado Está complicado Esta altura Te van a tratar de indigente Te canta todo lindo Así que bueno nada Felicidades para los invitados Ay mi amor Y para usted Para Yadol Y le mando un abrazo Muchas gracias De San Carlos Maldonado Mira viste que teníamos Desde Pan de Azúcar San Carlos También Volta y Media Se prende Luis Reyes Lo tenemos A Rubén Gutiérrez Lo tenemos en la audiencia Oh Rubito Rubito es un genio ¿Cómo estás mi amor? Hermanito querido Abrazo para vos Para Teresa Para los buris Abrazote Abrazote Bueno tenemos un lote De amigos Escuchando a través de la radio Y ni hablar a través de las redes Pero me encantaría Me encantaría Escucharlos Bueno dale Pero vos hablás Hablás de ponchos queriados Sí Nosotros tenemos ponchos Y están los queriados Es donde metemos la cabeza Sí, sí, sí En serio No vi ponchos sin agujero Lo único queriado que tengo No se me ve Así que Por las dudas No lo comento Bueno Este Vamos a empezar Con algo romántico Julio Bueno Vamos a repetir ¿Qué te parece si empezamos con alma Corazón Y vida Me encanta Me encanta De esos tus lindos ojos Por amor Colmo para conquistarte Corazón Para quererte Y vida Para vivirla junto a ti Ay, pero qué lindo que es el amor ¿O no? Claro que sí Recuerdo aquella vez Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Te lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón Para quererte Y vida Para vivirla junto a ti Amor, amor Alma para conquistarte Corazón Para quererte Y vida Para vivirla junto a ti Y vida Para vivirla junto a ti Y vida Para vivirla Junto a ti ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué dos pangarios! ¡Qué lindo que está ese balsecito Creo yo, che! Bueno, felicitaciones Y creo que arrancamos bien para arriba A todos estos enamorados Viste que ahora ¡Ay, qué lindo! Vale un mate Vale un mate A eso mismo Bueno, yo voy a ir leyendo Algunos mensajes Por acá Un segundito que voy a subir la cortina Que me olvidé de subirla Ahora sí La vamos a subir Ahora sí Muy bien Bueno, vamos a ir este Leyendo algunos mensajitos Seguramente muchos amigos Están saludando al dúo Oye, que juro Ya no, Ortiz aplaude Matías Ojeda dice Saludos de Itatí Corrientes Está siempre por allá Por el norte argentino Imitando con Paraguay Cristian Silva Pero un joven payador De Tacuarembó Buenas noches Diego Acá estamos escuchando Saludos a los invitados Muchas gracias Cristian Querido María Lila Franco Pereira Dice Felicitaciones Guau Vos sabés que La hija de María Lila Fue alumna mía Yo fui docente de música Muchos años En dos colegios privados Sagrado Corazón Francisco Espínola Y bueno La hija de María Lila Franco Fue alumna mía Durante muchos años Un abrazo María Bueno Por acá Bartolomé Vidiarte También Dice Buenas noches Diego Sosa Un abrazo para los tres Y vamos arriba El folclore uruguayo Dice Bartolomé Vidiarte Desde Río Branco Cerro Largo Por allá nos está acompañando Mirá quién No sé si te acordás De este cantorazo uruguayo Mauricio Barleta Que está Escuchándonos desde Argentina Mi amor ¿Cómo estás? Barleta viajó con nosotros Al Festival de Cosquín Cuando viajamos a Cosquín Viajamos juntos Un genio Un genio No, no La verdad Un genio Un genio Un cantorazo Un amigazo Dice Diego Amigos Éxitos Para ustedes Un abrazo Éxitos y saludos Para todos Ahí dice Mauricio Barleta Para ustedes Dice Mauricio Barleta Un besote grande Para la gente linda Que también lo sigue Tiene una cantidad de seguidores Mauricio Estrasionante Y aparte que Ha sido galardonado Como el premio revelación Del Festival de Urano Que lindo Y se lo merece Se lo merece Johnny Lemos Johnny Lemos dice Excelente programa Los saluda Johnny Lemos Desde Capurro Mirá De acá De Montevideo Bienvenido Johnny Ruben Gutiérrez Muy buenas noches Dio un saludo Al dúo Los Yaquejú Tremendo programa Saludos Saludos de los buenos Sí Dice Ruben Gutiérrez Gloria Vallejo Rubilar Dice Muy buenas noches Bienvenida Gloria Saludos Éxitos Abrazos Decía Mauricio Barleta Desde Buenos Aires Los escucho Decía Mauricio Hugo Vivas A ver Para que vamos a volver Con la cortina Voy a poner otra cortina Ahora Vamos a poner otra Hugo Vivas Dice Buenas noches Diego Felicitaciones Por defender El folclore Soy el Hugo Vivas Un jinete De Rafaela Santa Fe Bienvenido Huguito Y gracias Por acompañarnos De Chile Te escucho Diego Dice Gloria Vallejo Rubilar Qué lindo En Santa Fe Estamos teniendo Bastantes seguidores También Gracias a Dios Con esto de los 15 años Estamos recibiendo Aprovechamos Para agradecer A todas aquellas personas A los colegas Que están enviando Sus saludos Por los 15 años De trayectoria De nuestro dúo Sus canciones Los conductores Los conductores De programas Nos graban videitos Bueno Y seguramente Antes de fin de año Vamos a estar haciendo Un vivo Como le dicen Ahora No al streaming En honor A estos Celebrando los 15 años De trayectoria Ahora vamos a hablar De eso Exactamente Porque No son dos días No son dos días Ahora vamos a hablar Un poquito de eso Sonia 13 Bueno Ahí nos mandó Unas flores Para perfumarnos El alma Y que Dios Te bendiga Siempre Sos una persona Muy especial Dice Gloria Bueno Gracias Las flores son para vos Dieguita Sonita No Sonia puede ser Mi abuela Con todo respeto Son para vos Las flores Sonia Te quiero Sonia Pero viste como es Eva Mafra Bueno Che lindo Maravilloso programa Desde Brasil Gracias Diego Sosa No sé Si conocéis A los musiqueros Del Fogón Claro que sí De allá de Quebracho Ahí va Son de Quebracho Paysandú Y soy muy amigo De esos queridos amigos Carlito Viñolo Bueno Hacenles llegar Mi saludo Y por supuesto Que me hagan llegar material Porque me han escrito De Quebracho Me han pedido Tema de los musiqueros Pero he buscado En Youtube Algunos temas Y hay muy poco material Para difundirlos Si ellos tienen música Que me manden Al correo electrónico Fogón de la Patria Grande Arroba gmail.com O a Radio Folclorísima Arroba gmail.com Y los difundimos Con muchísimo gusto Daniela González Saludos Desde Tacuarembó Otra Otra oyente De Tacuarembó Daniela González Saludos Danielita Dice abrazos Y vamos a escucharlos Mauricio Barleta Sandra Coleman Buenas noches Pediditos Saludos a los invitados Y a Jessica Desde Estados Unidos Mi amor Que lindo Que lindo Bueno Y siguen Siguen cayendo los mensajes Vamos a charlar un poquito Con este dúo Que como comentaban Tiene 15 años De trayectoria Y que me gustaría Me gustaría que me cuenten O que me hagan un resumen Si es que se puede De todos esos 15 años Y como comienza el dúo Desde donde arranca Desde donde arranca Desde donde arranca Y por las etapas Porque me imagino Que esto es como Como las etapas mismas De la vida Que uno va creciendo Va pasando por diferentes etapas Somos seres humanos Sabemos que hay dúos Que han durado Prácticamente toda la vida Hay otros dúos que no Veo que ustedes tienen Una unión Muy muy Firme Fuerte Y eso creo que los hace Un dúo Muy muy Atractivo Agradable Para escucharlos Para verlos Y Y también Sabemos que han habido Dúos Que por diferentes circunstancias Después Dejaron de De seguir artísticamente juntos Pero Este no es el caso Porque 15 años Como comienza Como comienza Diego Como tu bien decís Bueno no sé si es un dúo atractivo Este Bueno Yo no sé No puedo hablar de Julio A ver vecino Vecina Porque A ver Este El pelo que a mi me sobra Julio esto le falta Vio vecino vecina Si no vos tenés que conseguir una peluca Algo vos tenés que conseguir Ya hemos hecho Ya hemos hecho Ya hemos hecho Ella cantó como Julio Noble Y yo canté como Jacqueline Ramí Está bien Es que no No falta Julio Que no falta hacer Bueno Resumiendote Un poquito Este Esto me gusta contar Siempre Porque es algo muy divertido ¿No? Este Resulta que esto se remonta Hace muchos años atrás Donde Jacqueline Quien las habla Estaba buscando un profesor de guitarra Aclaramos Aclaramos Que Siempre se mete Ella le gusta Siempre se mete Siempre se mete La pintura Entonces le pone color a todo ¿No? Le pone color a todo Siempre Más de color Bueno El asunto Debe ser algo de J.C. ¿No? No sé Con él Entonces Bueno ¿Qué sucedió? Yo andaba buscando un profesor de guitarra Yo siempre estudié música Siempre toqué teclado Piano Me encanta la música Etcétera Pero di con este sujeto Este Que Llamó a la puerta Tocó palmas Recuerdo en ese momento Sale este señor No me puedo parar acá Porque Digo Está Este Haríamos una distorsión En el estudio ¿No? Pero sale con un repasador En el hombro Se Viene meneando así Yo digo Ay este es maraca Decía yo para mí ¿No? No Y me dice Sí Y este Yo le digo ¿Tú sos el profesor de guitarra? Sí ¿Qué necesitas? Pasá Pasá Me decía Bueno yo pasé De repente Entro Y tenía unos cuadros colgados Y claro Él en ese momento Tenía Este Un dúo Que se llamaban Los arianos Con El que fue también Nuestro guitarrista Los arianos Los arianos ¿Y de qué signo eran ustedes? Capricorn Ah Eran de Capricorn ¿Qué casualidad? Claro Entonces todavía Este personaje me dice Este Ah Y este es mi compañero Y señala Al guitarrista Yo dije Está Tengo un dúo Dale E maraca Y punto Dije yo Pero Este Esta es una anécdota Este Realmente linda Que siempre la contamos En todos lados Con mi hija chiquita Y Este Bueno Después Lo que sucede Es que Él comienza A darme clases de guitarra Recuerdo en aquel entonces Y Realmente Hubo un entendimiento Musical Pero aparte Hay algo que siempre digo Y que estoy agradecida Porque Julio fue mi maestro Pero aparte Él me enseñó Algo básico Que esto sirve como mensajes Para la gente que recién comienza No solo en la música Sino en cualquier área de la vida Que alguien pueda creer en ti ¿No? Que importante Diego Que alguien pueda creer en vos ¿No? Yo en aquel momento Era muy tímida O sea Era la antítesis De lo que soy ahora Yo sé que no me crees No sé que le diste Julio Que le enseñaste Que ahora Tenés que pararla Que sigas Una mujer ¿Eh? Bueno No, no Gente linda Audiencia De Radio Folclorísima Para el Uruguay Y el mundo Realmente Créanme Porque esto es verdad Soy una persona íntegra Yo era tímida Como un zapato Me daba vergüenza todo Me daba pánico El escenario La gente Todo, todo, todo Pero lo importante Y el mensaje Que alguien confió en mí Este Recuerdo que Empecé ahí A alargar unas notas Y Y yo le veía La cara A Julio Y me decía Bah, bueno Pero cantás muy bien Me decía Resumiendo Porque la historia Es muy larga A la semana Estábamos cantando Este En residenciales Y de ahí Este Se formó Lo que Lo que fue Los yaquejú A grandes rasgos Y bueno De ahí Hasta Hasta entonces Pero realmente Es importante ¿No? Recalcar Recalcar La importancia Sobre todo En los adolescentes Este Que puedan creer En uno De que alguien Le tenga fe Claro Que alguien Le dé una oportunidad Decir Bah, que bien Que haces Que lindo talento Que tenés Para los hijos Por ejemplo Sobre todo Los hijos Que tu hijo O tu hija Tenga Está Lleguito Después El alumno Superar maestro Claro está No, no, no Sí Me consta Me consta Que La pérdida De timidez Ha generado Una imagen Muy positiva Claro Y bueno Eso justamente Y hablando De cuestión De actitud Yo creo Que han tenido Una actitud Que es bien Característica De su persona Porque siempre Que vemos Al dúo Están con una sonrisa Con alegría Con motivación Y yo creo Que al público Le gusta Todo eso Y está bueno Está bueno Porque se diferencian Particularmente De los demás En dúos Tienen un estilo Propio Canciones propias Y me imagino Que en los 15 años Con toda esta actitud Habrán recorrido Infinidad de lugares Habrán llegado A muchos puertos Y bueno Y desde luego Resta mucho Por andar Claro que sí Vieguito Pero quiero detenerme En lo que tú dijiste Cuando tú dijiste De repente Marcan la diferencia Son distintos Que otros dúos Yo siempre Pongo en las publicaciones Una forma distinta De hacer folclore Y a veces Me pongo a pensar Si realmente Cae bien O no cae bien Después en otros oídos Otros compañeros Y está bueno aclarar ¿Verdad Julio? Que no es mejor Cuando uno Se refiere A una forma distinta Es porque le ha buscado La vuelta Y en qué sentido Y este es el pie perfecto Para contarte Que los ya quejú Encontraron En lo que hacen Un propósito de vida En realidad Nosotros Si cantamos Lindo Cantamos feo Bueno Son otros 500 ¿Verdad? Pero en realidad Es una especie De filosofía De vida Exactamente Es un propósito De vida Si la gente Escucha Panadero Albañil La reina De la casa Realmente Es un mensaje Directo Al corazón Y eso es lo que Los ya quejú En realidad Apuestan todos los días Es sembrar Una semilla De esperanza Y de fe De que sí Se puede Aunque todo Este negro Aunque te parezca Que el camino Sea difícil Los ya quejú Apuestan A un día Después Y aún vamos Por todo Y dentro de un rato Vamos a estar hablando De la movida Ya quejú Que es una de las motivaciones Que Jacqueline Decía Que hemos encontrado En esto De la música Del cantar Le hemos encontrado Ese lado Que siempre Desde que Se iniciaron Los ya quejú Pensábamos Cómo podíamos Colaborar Al mundo Al prójimo A la sociedad Cómo podíamos Colaborar Dejar nuestra huella Nuestra marca De alguna forma Pero en forma positiva Y lo estamos Encontrando a través De la movida Ya quejú Y bueno Y eso es muy Muy importante Porque la movida Ya quejú Creo que Vino para quedarse Y vamos a ver Si hablamos Un poco de eso Por supuesto Vamos a seguir Leyendo mensajes Porque la gente Sigue interactuando Les recordamos Que tenemos El 095 220211 Para Voy a poner El termo acá Porque no quiero Tapar Viste que En el cuadro Ahí justo Está la imagen De Julio Y justo Le vas a privar Al público De ver Esa bellísima estampa De Julio Con su melena Aliento Bueno A ver A ver Vamos a ver Que nos dice Me gustó Lo de la melena Sí Me gustó Exactamente Bueno Más mensajes Y vamos a ver Si escuchamos Alguna cosa más Del dúo Saludos Desde mi trabajo Acá estamos Escuchando el programa Medio escondido Dice No vamos a levantar La voz por las dudas No, no Despacito Vamos arriba A ese grupo Y saludos Acá Como Isabelino Voy a estar esperando El tema Para mis pagos De Tacuarembó Saludos Y vamos arriba Que lindo Que lindo Tenemos varios oyentes De Tacuarembó Hay que cantarle A los oyentes De Tacuarembó Julio Crescini Hola Diego Arriba con los Yaquejú Y por dónde Y por dónde Viene el nombre Bueno Explíquenlo ustedes A ver Por qué el nombre Bueno El nombre Simplemente Parece un Nombre guaraní Pero en realidad Es la conjunción O sea Nos rompimos la cabeza En realidad El nombre Es simple Como estos dos Locos sueltos Que es la conjunción De Jacqueline Y Jun ¿Sacke? Esa fue mi hija Katherine Que tenía seis años Cuando eso Exacto Y estábamos ahí Ensayando Y bueno Estábamos cantando En residenciales Lo primero que hacíamos En la época Que Jacqueline todavía Porque es importante Decir Esas cosas Cuando ella decía Cuando uno Le tiene fe Le tiene confianza Le inspira Ella no retenía Primeramente Cuando empezamos Con las clases No sabía Una canción completa No sabía ¿Y qué estilo Te gustaba antes? Y me gustaba Luciano Pereira Lo romántico El folclore melódico Pero qué pasa Me cantaba Una estrofa Y después me olvidaba El resto A veces Hay una canción De folclore Sí Desde que tú Te has ido Desde que te has marchado Bueno pero Eso dice Que hay una cosa importante Que la gente Capaz que coincide La música Que nosotros Escuchamos Y los temas Que escuchamos Van condicionados En la etapa De nuestra vida Exacto Porque si no Vos fijate una cosa Vos cuando tenés 20 años No te vas a poner A escuchar tango Es muy difícil Sí Yo he escuchado Son pocos Sí yo he escuchado A mí me gusta Pero hay gente Que te escucha todo el día Claro Ah sí Cierto Cierto Pero después Bueno a los 20 25 30 años Capaz que vos Estás con un estilo De música Sí Después dice El tango te espera Bueno llegas a los 45 50 O te abocás Vas más al folclore Y al tango Pero yo creo que va Acondicionado El tipo de música Que uno hace O le gusta Sí Sí tal cual A ver yo Me considero joven Y como decía La canción De Esta que dice Si de cantar Si de cantar se trata Sí Dicen que Me duele Cuando el folclore Dicen que es cosa de viejo Que no es Claro No es Sí Porque Cuánta gurizada hay Cantando folclore Bueno Bueno Obvio Que como todo El avance El progreso La tecnología Los estilos El modismo Va Haciendo una metamorfosis Musical Que lleva a Este folclore Estilizado Más moderno Este Más batería Claro Y es respetable Es respetable Porque digo Cada uno hace Su propio estilo Este Hay folclore Pop También Sí Y bueno Vamos a ver Si leemos Algunos mensajitos Más Y después Hablamos de la movida Estaría bueno Escuchar algún tema También De Tacuarembó Que nos estaban pidiendo Justamente el tema De Tacuarembó Si Mayito Molina A full con el grupo La mitad Después de un tiempo Regresaron A los escenarios Y el 13 de diciembre Van a actuar en Maldonado También Un abrazo De Bartolo Vidarte Bueno Le mandamos un abrazo Y le deseamos el éxito Que se merece A Mayito Que también tiene su programa De radio En el 104.5 FM Voces De Matonado Y está Alexis Roldana Y varios amigos Ahí en la FM Voces Aplaudo de pie A tus invitados Excelente Dice Nibia Mendes De Cerro Largo Ay mi amor Gracias Nibia Muchas gracias Bueno Mauricio Barleta Diego Se te enfría el mate Muchachos Igual Es que no se puede estar No se puede chiflar Y comer gofio No se puede estar En la misa Y la procesión Te puedo decir Montón de refranes Leer Hablar Y tomar mate Viste que los hombres Somos unidireccionales Podemos hacer una sola cosa No nos pidas dos cosas Hablar y mascar chicles Tampoco se puede Viste Cosas así Oscar Volgado nos aplaude Saludos Abrazote para todos Nos decía Mauricio Girla y Villalba También está presente Gustavo Fernández Dice Como andas Diego Saludo a los amigos Invitados Gustavo Fernández Que está mañana acá Lo vamos a tener Lo vamos a tener ahí Saludos a los problemas Los problemas del querido Turco Lazo A las 21 horas Y enganchó el tuyo Espectacular Mirá que jugador Está prendido De nuestro querido Villa del Carmen Raúl Lazo A ver Para un poquito Pensé que estaba repetido Acá Dice Un amigo de años Nos criamos en el barrio Espaldar Y tiene un muy buen programa Bueno Después siguen Crayendo los mensajes Gracias a todos Vamos a escucharlo Qué lindo Escuchamos algún tema ¿Querés un mate? ¿Querés que te sea un mate? No, no Yo no Para toda la gente De Tacuarembó Que tenemos muchos amigos Hace muy poquito Estuvimos por allá Este Recorriendo Haciendo videos De los lugares Justamente que nombramos En esta canción Así que bueno Tenemos muchos amigos Pero de los que Vamos a nombrar A Gerardo Pedroso Y a Daniela González Para ustedes Porque no sabemos Si los otros amigos Están mirando o no Entonces Daniela González Y Gerardo Pedroso Para ustedes especialmente Y para el amigo Que estaba recién hablando Exacto Que estaba esperando el tema Cristian Silva Es de Paso de los Toros Después teníamos A Una oyente De La Capital De Tacuarembó Yo sé que está ahí Robert Da Silva Que es de Curtina Hay varios oyentes Cristian Silva Langorte María Nuestra querida amiga María También que siempre nos escucha De El paraje Algo de Lombú Sé que era No sé Capaz que vos te acordás Está en las afueras De Tacuarembó Este siempre nos escucha también Bueno Entonces para todos ellos Para todos los Tacuarembó Ahí está Venita Tacuarembó Pasé por Tacuarembó Y me enamoré de ella Pasé por Tacuarembó Y me enamoré de ella Conocí muchas ciudades Pero esta es la más bella Conocí muchas ciudades Pero esta es la más bella Hay en mi país Hay en mi país Un bello lugar Con su base de Con su base de A diario y pura Y se roba tu vida Y se roba tu vida Cuántas cosas hay En Tacuarembó El pago más grande Y se roba tu vida En Uruguay Andando 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 por Uruguay No vas a cerrar la huella Andando por Uruguay No vas a cerrar la huella Venita Tacuarembó Venita Tacuarembó Porque es la ciudad más bella Venita Tacuarembó Porque es la ciudad más bella Hay en mi país Un bello lugar Con su base de En su base de A diario y pura Se roba tu vida Se roba tu vida Cuántas cosas hay En Tacuarembó El pago más grande Del Uruguay Pero qué lindo Que es tu festival Tacuarembó No hay como No hay como su festival El que a todos nos entrega No hay como su festival El que a todos nos entrega En el tradicional parque Laguna de las lavanderas En el tradicional parque Laguna de las lavanderas Hay en mi país Un bello lugar Con su base de Balneario y pura Se roba tu vida Cuántas cosas hay En Tacuarembó El pago más grande Del Uruguay El pago más grande Del Uruguay El pago más grande Es Tacuarembó Es Tacuarembó Bravo Espectacular Espectacular Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Tacuarembó Profesor de Sí Amigo Lo conozco Y bueno Él está usando con su grupo Muchos de los temas nuestros Qué bueno Y hace poco Justamente en el festival de la patria gaucha Estuvo utilizando este tema Y estuvieron bailándolo Y tenemos el video Que realmente cuando nos pasó Una emoción tremenda De ver que bueno Para los niños bailando Qué lindo Eso Bueno Vamos a seguir leyendo mensajes Tenemos que decir a los amigos Que estamos presentados Por Condimentos El Fogón Mirá que se vienen las fechas Festivas Donde bueno Vamos a estar Seguramente reunidos A la familia Hay que pegarle una escapadita A Carnicería Solis Que por supuesto Los espera a todos los amigos Aquí en Montevideo A Pasitos de la Plaza Vidiela De Colón Avenida Eugenio Garzón 1918 Con el teléfono 23 20 92 60 Tiene un horario especial Y de continuo De lunes a sábados De 7 a 20 Y por supuesto A ti querido oyente Que estás aquí en la capital Y de repente Estás en Colón Las Piedras La Paz O cualquier barriada Llegate a Carnicería Solis Que es una de las carnicerías Más grandes De la capital uruguaya Tiene los precios más bajos Los mejores cortes cárnicos Productos de fiambrería Ampli espectro de congelados Productos de granja Y mucho más Y atención Porque los condimentos El Fogón También los conseguís En Carnicería Solis Y hablando de Condimentos El Fogón No te olvides De probarlo Si todavía no lo hiciste ¿Qué estás esperando? Anda al comercio De tu barrio De tu pueblo Tu ciudad Y si no está Condimentos El Fogón Ahí en el comercio De tu barrio Reclamale Al almacenero Al almacenero Al carnicero Bueno Probalos Probalos Porque te lo recomendamos Por supuesto Porque aparte Condimentos El Fogón Es una compañía De sabores con historia Arte y tradición Presentes en cadenas De carnicerías Pollerías Pescaderías Y en innumerables Emprendimientos Gastronómicos Con más de 80 variedades Por acá ya tengo algunas Y voy a ver si le regalo Alguna al dúo Que se lleve Para que pruebe Por acá A ver Vamos a probar A ver Este A ver Este adubo Bueno este es uno De los tantos ¿No? Tenemos acá Este es uno de los tantos Esta presentación De Condimentos El Fogón La encontrarás En la carnicería En el supermercado Bueno En todos los Locales gastronómicos Condimentos El Fogón Presente por supuesto Con su gran variedad De 80 variedades Especias y condimentos En sus presentaciones Para el hogar Comercio De industrias gastronómicas Son productos Totalmente naturales La materia prima Es especialmente seleccionada Para la elaboración De sus productos Sin sal Sin químicos Sin aditivos Y sin conservantes Te invitamos A que visites La página web www.condimentoselfogón.com.uy Y conoce más Sobre los productos Comunicate Si lo necesitas Al 2695 8001 Vos de repente Sos distribuidor De productos Si querés contar Con los productos Para llevarlo A todos los pueblos Ciudades del Uruguay 2695 8001 Y el 096 565 875 Condimentos El Fogón Desde 1978 Abraza a las familias Uruguayas Con calor Aromas Y sabores Y que calor Que está haciendo Acá con los fogos Pero qué lindo Me hace acordar Bueno Por eso es un fogón Las reuniones Con mis hermanos Que nos juntábamos Así a Matearia De repente Algún juguito De la Vaca Negra Tomábamos también Y guitarras a la Vaca Negra De la Vaca Negra De la Vaca Negra De la Vaca Negra Que lo tenemos acá presente Cuestión de actitud Edición limitada Que ya está abierta Es una etiqueta negra Y no sé si lo autografiaron A ver No, todavía no Pero después Es bastante de irnos Sí Para que se lo lleve Uno de los oyentes Se va a llevar este disco Besísimo Del dúo Jacques Hu Y también De El disco solista De Julio Noble La Escoba Puede ser La Escoba O Folclore Para Bailar A elección Exacto Esa La Escoba Esa es una ranchera Muy linda Para sacarle viruta al piso Eso es bueno Che Bueno Y qué tienen que hacer Cómo se lo van a hacer Ah, eso mismo Menos mal que Julio Está en todo Tienen que mandar La palabra Fogón Con el nombre Y los últimos cuatro dígitos Del documento Ya varios se han anotado Pero Recuerden que lo hacemos Al sorteo El último día del mes Vendría a ser el lunes Así que Palabra Fogón Al C-95-2-20-2-11 Y es exclusivo Para los oyentes de Uruguay Bien Porque evidentemente No podemos Enviar los productos A la Argentina Sería bastante complicado ¿No? La palabra Fogón Encendido O apagado No, no, no Fogón nomás Fogón ahí Este Como quieras Encendido Apagado Estoy viendo que Doña María Estaba corriendo Buscar una lapicera Mirá Sí No se va a tiempo Repetirle el número 0-9-5-2-20-2-11 Para los amigos Para los amigos Que nos escuchan A través de la radio Y acá en la pantalla Le aparece La pantallita Acá le aparece El numerito Bueno Lo anotan Y ahí nos mandan Lo registran Lo mandan por Whatsapp O mensaje De texto tradicional Mabel Inés ¿Sí? Familia Noble Almeida Cardoso ¿No era qué? Sí, sí, sí La verdad que sí Bueno Más mensajes Muy bueno Decía Pedro Oliveira Robert Dacilo Mirá hablando de cortinas Ahí apareció Dice Buenas noches Pallador y compañía Jaquejú Gracias por cantarle A mis pagos Ay, mi amor ¿Eh? Claro que sí Qué lindo Bueno Cirley Martins Perfecto Escuchando desde Brasil Palmeira de las Misiones Abrazo para todos Gracias Cirley Martins También Hilde Gardés Valdés Buenas noches Para todos Próximo lunes Es mi cumple Bueno Hilde Gardés Vos ya estás anotado Me parece en el sorteo Ojalá que tengas suerte No quiero decir con esto Que puedas ganarlo O no Puede ser que sí Eso va a depender de Claro, del sorteo Del sorteo Del azar Vamos a poner todos los nombres Dentro de una bolsa Y de ahí va a salir Un ganador El próximo lunes Acá en vivo Frente a la camarita Lo vamos a hacer Para que los amigos Lo puedan atestiguar Bueno, dice Próximo lunes Es mi cumple Quiero escuchar algún tema En tu interpretación Bueno, vamos a ver Hoy quiero darle preferencia A mis amigos Que están acompañando por acá El dúo Jaquejú Pero capaz que en una de esas En un ratito Cantamos algo ahí Y este Y Julio me acompaña Por supuesto Un gran guitarrista Silvio Strike Disfrutando de la buena música gaucha Desde Cayoera Do Sul Río Do Sul también Y Julio Crescini dice Preguntaba porque Jaque Es una Persona europea En Yoruba Por eso me llamó el nombre Me llamó la atención En el nombre Yaquejú Proviene de Nigeria Por eso arriba Bueno Y bueno Deben haber derivaciones Sí, claro La conjunción del nombre Seguramente en otros idiomas Puede significar alguna cosa No sé Es variado Pero bueno Vamos a compartir un tema más Y vamos a ir a una pequeñísima pausa Para darle un respiro a los muchachos Así toman algún mate ¿Qué quieren? ¿Una ranchera? ¿Una zamba? Ah, lo que tú quieras ¿Carnabalito? ¿Carnabalito? Ahí está ¿Notes el detalle? Ah, ¿y qué podemos decir? ¿Notes el detalle? Mirá si serán Si tendrán sentimiento patriótico Este dúo Mirá lo que es el mate del dúo Mirá que besísimo No, perdón Ese es mi mate Ah, el mate Y tenemos un termo Que dicen los yaquejú Vamos a tener que personalizar Mate Que dicen los yaquejú Tenemos que hacer Merchandising Sí Es el yaquejú Espectacular Bueno, en referencia a este tema Que es el carnavalito de la hermandad Recientemente los yaquejú Diego, te contamos Lanzamos lo que fue Un videoclips Grabado en Atlántida En Salinas, perdón En Salinas, perdón Y bueno, nada La verdad que fue una experiencia muy linda Porque este carnavalito habla De los pueblos unidos nunca vencidos, ¿no? Y que la música En algún punto Une tantos pueblos Tantas almas Cada uno Cada cultura con su arte Así que Ese básicamente fue el mensaje Que quisimos mostrar Al mundo, ¿no? Así que bueno Vamos a explicar cantando Para que sea más linda la cosa Y quien quiera ver el videoclip Se puede buscarlo en YouTube Eso mismo Vamos a invitarle Que tienen un canal hermoso de YouTube Exacto Donde se pueden suscribir Exacto Bueno, entran Buscan los Y ahí les va a venir Un montón de cosas Porque no solo Los videoclips Sino también tenemos Videos temáticos Videos temáticos ¿No? Con muchos mensajes Como por ejemplo Sin cantar Hablamos de los niños Hablamos de la La violencia doméstica De la violencia doméstica Un tema tan candente Que es no a nivel Solo nacional Sino mundial Hemos hablado hasta la pandemia Hemos hablado de la pandemia Este ¿Qué más? Videos que hemos grabado con Tommy Videos de canciones para los niños Exacto Canciones para los niños O sea Está bastante nutridito Es muy rico La página Dale Me gusta Suscribite Este Que realmente Te va a gustar Así te enterás De todo lo que hacemos Los ya quejú con Y al principio Y con Q No como un payador Un payador que conozco Que no vamos a decir el nombre No, no le vamos a decir Que se llama Diego Sosa ¿No? Que puso Ya quejú con K Ah, no, no, no Vos sabés que Y aparte Hay una página en Facebook ¿No? De De los fans ¿Puede ser? Sí ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Y todos los fans pasaron Para lo que es Los ya quejú Y bueno Pero a propósito A propósito También Que no te conté Así que no lo sabés Te vas a enterar ahora Que también está Me descubro con Yaque ¿No? Que Yaque Salió Este También hace Recientemente Podríamos decir Cuatro meses Que es una página Y un canal También Buscan en YouTube ¿Y qué trata eso? Eso trata también Yo creo que Adjunto a lo que Hacernos ya quejú Me descubro con Yaque Es Un vértice más Y trasladar Toda esta riqueza Que uno intenta Este Durante muchos años Imaginate Yo era Una nena Que con siete años Iba a la escuela Todos los nenes Se iban a jugar Y ella Quedaba leyendo libros O sea Media rarita La pobrecita ¿No? O sea que vengo leyendo Desde hace siglos Este ¿Tantos? Sí Tantos Ya hubo Por los doscientos ¿Sos Cleopatra? Viste que Vampireza Los yaquejú Nos mantenemos en formato Qué impresionante No pero realmente Les va a gustar Porque me descubro Con Yaque Que es a través De la página Descubrir tu potencial ¿No? Ese potencial Y esa conciencia De repente Que tenemos dormida ¿No? Hoy por hoy Diego La gente vive En la superficialidad Este En todo lo que es Bueno Este plano material Pero realmente Hay cosas mucho más profundas Que hay que aprender Hay que incorporar Y bueno Me descubro con Yaque Este Nació desde ese lugar ¿No? Salud Un carnavalito Ay qué lindo Siento el cantar Carnavalito Desde Uruguay Trae alegría a mi corazón Deja en mi alma Amor y paz Sientan todos Esta canción Canten y bailen Hasta vibrar Haciendo palmas Con emoción Para marcar Muy bien Y con paz Al cantarles Esta canción Los yaquejú Pretenden juntar Pueblos y razas Sin distinción Todos unidos Y en hermandad Na 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 Pueblos y razas Sin distinción Los yaquejú Pretenden juntar Carnavalito Carnavalito Entonando esta canción Todos los pueblos se han de encontrar Hombro con hombro Hombro con hombro Cantando hoy Carnavalito De la hermandad Que las guitarras Resuenen hoy Nada de armas Ni discusión Pueblos unidos Nunca vencidos Y que entre todo Reina el amor Al cantarles Esta canción Los yaquejú Pretenden juntar Pueblos y razas Sin distinción Todos unidos Y en hermandad La na 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 Pueblos y razas Sin distinción Los yaquejú Pretenden juntar Espectacular La verdad Seguramente Muchos de los amigos Que están escuchando Del otro lado De la radio De la pantalla Deben estar disfrutando Estas canciones Y que lindo El carnavalito De la hermandad Justamente bueno Para tantos amigos Que nos escuchan De varias partes De la región De América Y del mundo Vaya entonces Como un saludo Musical para todos ellos Y por supuesto Vamos a tener Más yaquejú Más Julio Noble Más Jacqueline Ramírez Porque vamos a estar Un rato más todavía Pero vamos a tener Que ir a una pausa Porque desde luego Te quiero contar algo Que en un principio Este carnavalito Nosotros estuvimos Muchos años en Paraguay Con mi sobrino Ricardo Ismael Ricardo Ismael ¿Es sobrino tuyo? Si, el hijo de mi hermana Bien Y cantábamos a Hugo allá Inclusive tuvimos Un trío en Paraguay Con él hace muchos años Y él había compuesto Por el carnavalito Cuando vinimos al lado Nos dijeron que era No lo podíamos registrar Porque era un ritmo universal Ahí está Entonces Ricardo Había hecho algo Para Paraguay Allá Después él se vino Primero Se casó Se quedó acá Y nunca más Hicimos Cuando yo me volví a Uruguay Le pregunté Si estaba cantando No, me dijo que no Que no Dice ¿Qué voy a estar cantando? Eso acá Dice ¿A quién le va a interesar? Es una canción que había hecho Para Asunción Entonces yo utilicé Esa misma base Y ahí le pusimos Todos estos Estas cosas tan bonitas Que son mensajes tan lindos Como dice Nada de armas Ni discusión Pueblos Unidos Nunca vencidos Tratamos de mandar Un buen mensaje ¿No? A través de esta música Así que bueno También Ricardo Ismael Tiene mucho Mucho que ver También con la creación De este tema Genial Genial Así que Y le mandamos un abrazo Porque es un gran colaborador De nuestro programa Siempre nos está mandando Temas Nos está mandando Historias Y es un oyente Que nos escucha siempre Así que le mandamos un abrazo A Ricardo Un abrazo Vamos a ir a una pequeñísima pausa Para dar un descanso A este querido dúo Y luego de la pausa Seguimos conversando Por acá Y compartiendo más música Que tenemos todavía pendiente Hablar de la movida Exacto Exacto Vamos a hablar de eso Y mucho más Así que sigan Prendiditos Escuchando Radio Folcolísima El Fogón de la Patria Grande Y a los amigos Sigan comunicándose A través de las redes Y también al 095-22211 Ya tenemos algunos mensajes Que ahora vamos a chequear por ahí Gracias a todos Sigan anotándose para el sorteo Palabra Fogón El nombre Y los últimos cuatro dígitos Para sortear el próximo lunes Dos discos De Julio Noble Del dúo Jacky-Hoo Y los dos premios De María Hernández Creaciones 100% en cuero Vamos a la pausa Y ya volvemos Condimentos El Fogón Condimentos El Fogón Somos una compañía de sabores Con historia, arte y tradición Presentes en cadenas de carnicerías Pollerías, pescaderías Y un sinfín de emprendimientos gastronómicos Con más de 80 variedades de condimentos En sus diferentes presentaciones Para el hogar, el comercio O la industria gastronómica Elaboración con productos naturales Con materia prima especialmente seleccionada Sin sal, sin químicos, sin aditivos Y sin conservantes Visite nuestra página web www.condimentoselfogón.com.uy Y conozca más de nuestros productos Realice su consulta o su pedido Al teléfono 2695-80-01 O al celular 096-565-875 Condimentos El Fogón Desde 1978 Abrazando a las familias Con calor, aromas y sabores Llegó el momento Yuyo Gonzalo festeja su cumpleaños Pero el regalo te lo llevas vos Yuyo Gonzalo Volverte a ver Volverte a ver Estoy seguro de mi amor Quiero volverte a ver Piel morena Y a su cena Domingo 29 de noviembre 18 horas Con tu entrada participas del sorteo De una guitarra Adquirí tus accesos En www.yuyogonzalo.com Yuyo Gonzalo Volverte a ver Es Yuyo Record Acompañan Titan Host Y Cultura San Miguel Carnicería Solís Espera a todos nuestros docentes Con precios bajos Todos los días Cortes especiales en carnes Productos de piembrería Ambre espectro de congelados Productos de granja Y mucho más Los condimentos del fogón También los conseguís En Carnicería Solís Visítalos A pasitos de la Plaza Colón En Avenida Eugenio Garzón 1918 Y con el teléfono 2320 9260 Horario especial De lunes a sábados De 7 a 20 Carnicería Solís María Hernández Creaciones artesanales 100% en cuero Productos exclusivos Únicos En calidad Y con gran variedad De colores Y modelos Morales Bolsos para damas Carteras Billeteras de dama Y caballero Monederos Broches Y accesorios En cuero Con envíos A todo el país Comunicándose Al celular 094 053 820 094 053 820 Visita nuestra página En Facebook Artesanías María Punto Cuero 100% No lo olvides María Hernández Creaciones artesanales 100% En cuero Atención a los amigos De la zona de Colón Y barrios Adyacentes Banadería La Francesa Le ofrece a todos los clientes Gran variedad de roscas Biscochos Lácteos Bebidas Productos de roticería Y mucho más Tiene para ofrecerles Las mejores promociones En servicio de lunch Para fiestas Y gran variedad de pizzas Y fainás De viernes a domingo Panadería La Francesa Los atiende Los martes A jueves De 8 y 30 A 22 horas Los viernes Y sábados De 8 y 30 A 3 de la mañana Y domingos De 8 y 30 A 1 de la mañana Haga su pedido O por consultas Al teléfono 2321 1515 2321 1515 O visite su local En pasaje J 1724 Esquina Aparicio Sarabia Barrio Colón Montevideo Panadería La Francesa Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay La radio cultural De la región Bueno continuamos amigos Estamos en las 22 horas Y 14 minutos Estamos acá en el Fogón De la Patria Grande Compartiendo Charlando Con los queridos amigos Del dúo Jacques Hu Veníamos de la pausa Agradeciéndole por supuesto A las firmas comerciales Que apoyan nuestro programa Como Condimientos del Fogón Carnicería Solís Panadería la Francesa María Hernández Creaciones Diecar Construcciones Y Addison también Así que gracias a todos Los que apoyan nuestro programa Y a la audiencia Que por supuesto Está siempre ahí prendedito Vamos a escuchar unos audios Que tenemos De esta cuara en bordo Porque ya vi Que estaban cayendo por acá A ver que nos dice A ver Alejandra de Negris Una cantora Ahí nos mandó Un folleto Se ve Ahora vamos a chusmear Bueno Robert Da Silva Ya se anotó Puso la palabra Fogón Muy bien 418 Como yo lo tengo agendado Robert Da Silva La cortina Muy bien Ya está agendado A ver que nos dice Robert Para que nos vamos a bajar La cortina Vamos a volver a poner el audio Y hablando estaba de Camargo Él viene seguido A cortina Hola Buenas noches Diego Buenas noches El dúo Jack Eju La verdad que Nunca lo había escuchado Vamos arriba muchachos Muy lindo lo que hacen Y hablando estaba de Camargo Él viene seguido A cortina Porque es profesor Acá en la escuela Número 9 Y tiene un montón De alumnos Este año Por la pandemia Por supuesto No ha podido andar mucho Pero tiene unos muchachitos De acá Lucianito Que es tremendo Bainarín Tiene 9 años Hace años Que lo tiene Malambista De todo Bueno en fin Y él Le ha dado una mano grande A montones de gurises De este pago Así que bueno Un saludo También se está escuchando Estaba de Camargo Por ahí Y un abrazo a todos Muy lindo programa Muchas gracias Muchas gracias Robert Da Silva Y El saludo enorme Para todos los amigos De esta cuarenbo Tenemos mucha audiencia Por acá Alejandra Danegris Esta gran cantora Estuvo participando De Go Talent Muy linda presentación Preciosa Me encantó La presentación Por acá nos mandó Un folleto informativo Tango Magia Y humor Aparentemente Es un show Donde se presenta Alejandra Denegris Haciendo tango El Mago Leo Y Sebastián Slepovich Slepovich ¿Puede ser? Si lo leo bien Sebastián Slepovich Ahora sí Ahora sí Porque es un Apesido ruso Se presenta En el próximo Lunes 14 de diciembre A las 20 horas En una transmisión Por Zoom Así que Bono colaboración 200 pesos Para el centro De salud Vigía Bueno Seguramente Vamos a ver Si podemos No sé Cómo Cómo la gente Tendría Si me estás Escuchando Alejandra Me gustaría Que me mandes La información De cómo Puede hacerse De el enlace O el acceso Para la transmisión Por Zoom Porque viste que ahora Los artistas Están utilizando Y cómo deposita También Alguna colaboración Estaría bueno Faltan unos días Así que vamos a ver Si nos comunicamos Con ella Para Para que nos cuente Un poquito O capaz que la llamamos Para Para que nos cuente Y que cuente la audiencia De cómo es el tema De la transmisión Por Zoom De ese show Que fusiona Tango, magia Y humor Muy bien Está buena La combinación Combinación linda Interesante Bueno Y hablando De combinación linda Vamos a combinar Con la audiencia Para hablar De la movida Yaquejú Que es esta movida Que tiene un cometido Muy especial A ver si nos pueden contar Un poquito Exactamente Diego La movida Yaquejú Comenzó El año pasado En su primera instancia La hicimos a favor Del CAIF De uno de los CAIF De Gruta de Lourdes A favor de los niños En primera instancia Este La movida Saquejú Se caracteriza Por ser Sin fines de lucro O sea Que siempre Es a favor De una institución O personas Que así lo requieran Y bueno El año pasado Comenzamos Este Con estos niños Que fue realmente Hermoso ¿No? En el club Este Sacude Este Con Bueno Los músicos Amigos Se hizo un espectáculo Diego Sosa Iba a ir Y en ese momento Tenías un compromiso Tenía otro show Creo que era con Alexis Roldán Ah sí Creo que era ahí Que tenía Porque hace Los festejos El aniversario Si Si era A mediados de año La fecha En septiembre En septiembre Entonces el aniversario El programa Por ahí Yo no me acuerdo Yo sé que Estabas comprometido Ya con él Y no podías Pero ibas a estar Pero no pudiste Justamente porque Estabas comprometido Este Y bueno Nada Ya te digo Realmente fue Un éxito La comunidad Aportó Pañales Este Juguetes Libros Libros Una magia total Vos veías Como el vecino La vecina Venía con su bolsita Algo importante Diego Que queremos aclarar Que la movida Saquejú Es transparente ¿No? Que es algo Que nos caracteriza Las cosas Siempre Que se donan Que se aportan A las causas Las recibe El destinatario Los saquejú No tocan Absolutamente Nada Eso es importante Porque vivimos En un mundo Este Que pasan Muchas cosas raras Y que se utilizan Causas Este Realmente Muy buenas Para hacer Otras cosas Que a mí En lo personal Aborrezco Con toda Mi alma Este Y entonces Bueno Es importante Este Contarle a la gente De lo que es Este La transparencia De esta movida ¿No? Bueno Continuamos Con lo que es La movida Saquejú A favor Este año De un queridísimo Amigo Que es Washington Pereira Que está transitando Por una enfermedad Bastante Cruel Bastante difícil Vamos a decir La palabra Porque no hay que Tenerle miedo Que es Este Cáncer de estómago Que debe ser Uno de los más Agresivos ¿No? Exactamente Aparte que Está Todos son agresivos ¿No? Hoy día Hay mucha Tecnología Claro Pero justamente Afecta todo Lo que es Aparato digestivo Y todo eso Y lo emocional Es complicado Exactamente A favor De esta causa Y para Washington Pereira Todos por Washington Se llama La movida Saquejú Y Julio Les va A mencionar Donde La gente Puede estar Colaborando Con este Músico Que aparte Es un referente De nuestra cultura Que ha aportado Tanto ¿No? Julio Bueno En principio La movida Saquejú Se caracteriza Porque realizamos Un show Muy variado Como el año pasado Que hubo Hubo mariachis Hubo un grupo tropical La coquetera Eduardo Picherno Hubieron folcloristas Ricardo Ismael Estuvo con nosotros María Elena Melo Hubo cantantes de tango García La Montedioca Muy variado Este Para que tenga Atractivo Y la gente Tenga donde ir Metropolitango Metropolitango Que también Una pareja de baile Y Este año No lo pudimos Hacer eso Por Washington Por la situación Ya conocida Por todos Por lo tanto Lo más Rápido Que vimos De hacer Fue Crear una cuenta En tarjeta Mi dinero A nombre De la señora De Washington Pereira La señora Jacqueline Trochón Para ayudarlo Para ayudarlo Económicamente Ya que Él Pertenece al dúo Turcati Pereira Muy conocido Sí Muy conocido Bueno Hace unos cuantos años Cuando el dúo Estaba estable Firme Recuerdo Que era un dúo Bastante particular ¿No? Porque tenían Guitarras inalámbricas Me acuerdo En aquel entonces Y hacían Por ejemplo El pájaro Campana Iban caminando Por entre la gente Claro Qué guitarrista Parte del show Qué guitarrista Pereira Es un gesto La verdad que Los felicitamos Y bueno Y le deseamos Que se pueda Mejorar pronto Uno de los mejores Del país Bueno No, no Lo que quería aclarar También es importante Que la movida Ya que hubo Tiene esa amplitud Que bueno En este caso Este Por este tema De la De la pandemia Este No pudimos hacer Un espectáculo Por eso se solicitó La colaboración económica Este Ya que bueno Jacqueline La señora De Washington Pereira Es el único Ingreso del hogar Y sabemos Que en una enfermedad De 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 tal talla De esa magnitud O sea Son unos gastos Impresionantes De hecho Jacqueline Jacqueline Trochón Hubo muchas veces Que no pudo ir a trabajar Porque son ellos Dos solitos Entonces Tiene que acompañarlo O sea Sabemos que Es de vital importancia Que en la recuperación De una enfermedad Las emociones Están a flor de piel Y es importante Estar con la persona ¿No es cierto? Entonces Por esto Esta aclaración De que Los ya quejú Que aparte Les cuento a la gente Bueno Cuando Cuando decidimos Hacer esto Yo no sabía Cómo empezar ¿No? O sea Realmente Nos tocó Bailar con la mafea Porque No sabíamos cómo De qué manera Y que Tocar un tema Este Tan delicado Que obviamente Tuvimos todo el permiso Y fue todo conversado Anteriormente con Washington Y su señora Este Pero bueno Este Realmente Está Fue muy emocionante Fue muy emocionante La confianza La confianza La confianza Y la amistad Exactamente Por acá tenemos justamente El número de documento Por si algún amigo De aquí del Uruguay Quiere colaborar Justamente con él Y sumándose a la movida De los ya quejú Tienen la posibilidad De Bueno Hacer un giro De lo que esté Al alcance De cada uno Lo que pueda No hay un monto Específico No, no para nada Puede ser 20 pesos 50, 100 Lo que pueda Con el número de documento Un millón 803 755 Guión 8 Igual después Vamos a seguir Reiterándolo 1 803 755 Guión 8 A nombre de Jacqueline Trochón La señora De De Washington Pereira Bueno Pueden colaborar con él A través de la Red Pago Es importante eso Diego Tarjeta Mi Dinero Que mucha gente Se va a Habitat No Tarjeta Mi Dinero Es únicamente A través de Red Pago Otra Hay otra posibilidad Ahora de Colaborar con Washington Pereira Ya que Turcati Que su dúo Ellos son de Rivera Ambos Pero Claro Washington vive acá Acá Y salió Ahora un disco Un CD Que es la recopilación De De las mejores cosas De ellos Exactamente Y cosas Algunas Ya grabaciones Ya conocidas Y otras nuevas Ellos tuvieron Actuaciones Grabaciones Con Lucas Hugo Néstor Techera Néstor Techera Con Pepe Guerra Con Negrucho Mateo Este Y no sé si me estoy olvidando De alguien más Este Y todos Lucas Hugo Están en ese CD Y bueno Lo que tienen que hacer También Adquirir el disco Si adquirir el disco Tiene un valor De 350 pesos Y mucha gente Yo he escuchado a gente Uy por qué 350 pesos No tiene que pensar En el precio Que está pagando el CD Tiene que pensar Que le está dando una mano A alguien que lo necesita Y que se está quedando Con un material Con una cosita Está haciendo Una obra solidaria El hecho de colaborar Con la adquisición del disco Y aparte Pónganse a pensar Digo Sin desmerecer a nadie A ningún artista De ninguna rama musical Hay gente que Igual se mete en crédito Con tal de adquirir Una entrada De 2500 3000 5000 10.000 pesos Para ver un artista extranjero Y a veces Si tienen que gastar 1500 pesos En un disco De yo que sé De cualquier artista del mundo Lo gastan Por qué no colaborar Con una Causa noble Adquiriendo un disco Del dúo Y también Ya Le dan una mano Le dan una mano A Washington Que está necesitando Justamente Del apoyo de todos Y aparte Que también Reivindican La música De este dúo Que es uno De los dúos Más importantes Para adquirir El CD Realmente No les voy a estar Dando el número Ahora Pero se pueden Comunicar En nuestro Facebook Tanto de Jacqueline Ramirez Como de Julio Noble En nuestra página Y nos consultan Y nosotros Les vamos a estar Pasando el número De Whatsapp De la señora De Washington Pereira Y se comunican Con ella Y ella Directamente A explicar Cómo hacer Para adquirir Ese disco Buenísimo Vamos a ir Leyendo algunos Mensajitos más Escuchamos algún Tema más Y si nos queda Alguna otra Temática Para abordar Como el tema De los videoclips Hace poquito Estuvieron filmando Por allá Por las piedras Exactamente Yo Mira que yo Les voy siguiendo La pisada Les voy siguiendo La pisada No una cree que yo Este No, no, no Y aquellas personas Que necesiten De la movida Ya que jugó Exacto Bueno, se pueden comunicar Con nosotros Con el dúo Y nosotros vamos a A mirar De qué se trata A ver de qué se trata Y vamos a Es importante aclarar Diego Que las personas Van a ser merecidamente Filtradas ¿No? Ahí está Este, sí Siempre Siempre Nos explican Qué es lo que necesitan Y ahí nosotros Vamos a decidir Qué amerita Resolver Ahí está Buenísimo Y desde luego El pueblo uruguayo Siempre es solidario Y lo será Porque eso nos caracteriza A nivel mundial Sin lugar a dudas Los uruguayos Somos muy campechanos Muy solidarios Muy de dar una mano La gauchada Exacto Por eso Este Agradecemos a todos Los que colaboran Y dan una mano A quien lo necesita Bueno Vamos a ver A ver Qué nos dice por acá A ver A ver A ver A ver Diego No hagas trampa Dice Los que vivimos lejos Tenemos familia ahí Para recibir el premio Y cuando vamos de vacaciones Lo recogemos Dice De Estados Unidos Buena idea ¿No? Bueno Anotate ¿Vos sos uruguaya? ¿No? Sanita Los que quieran Los que estén En esas condiciones Claro Está perfecto Diego Exacto Ahí está Es un premio Para los orientales Después vamos a buscar Alguna alternativa A ver Cómo podemos premiar A la audiencia En el mundo No sé Tendremos que buscar No sé Cómo Cómo No pero está bueno Lo que dice Claro Tiene familiares acá Es valedero Si se anota Es por eso Exacto Que se anote La hija El yerno El vecino Todos se pueden anotar Porque de hecho Después van todos Para una bolsa Y la madre fortuna Es la que le va a dar El beneficio En el sorteo En el sorteo Por supuesto Y desde luego Le deseamos Mucha suerte A todos Gracias Andrita Desde Estados Unidos Robert Da Silva César Acevedo Dice Hola amigos Uruguayos De la Argentina Desde Tucumán Les mando saludos Está Super El programa Dice César Acevedo De Tucumán Ay mi amor Un beso César Uno de los grandes cantores Como lo ves Raúl Focasco Un gran amigo Que también Intera el grupo De Amigos de Folclore Buenas noches Digo Sosa Muy bueno Los Yaquejun Abrazo desde Argentina Abrazo para todos Y todos aquellos Amigos de Folclore Que estén escuchando Y que sean músicos Que se animen Que hagan su videito casero Nos envían su saludo Y nos regalan Un temita musical Por los 15 años De Los Yaquejun Eso Eso Y nos mandan A nuestro WhatsApp Exactamente Bueno Daniel Bazán Desde Buenos Aires Hola Digo hermano Saludos Al Duo Yaquejun Dice Daniel Bazán Que también integra el grupo Él no se envió Él ya Bazán ya no se envió Y tiene un programa Creo que Él hace Entre semanas Hace un programa Así que gracias Dani Por estar siempre Porque siempre Siempre Está acompañándonos En la audiencia Hildegardés Valdés Hildegardés Valdés A ver que nos dice Voy a colaborar Con el músico Ya que Dios me dio La oportunidad De estar viva Hace 7 años Estoy operada De cáncer Y no es fácil Radioterapia Y quimio Oral 5 años Fuerza 25 Guión 8 Bueno Vamos a escuchar Un tema más Si claro Claro que si A ver a que le cantamos Y vamos a No se si decir La palabra finalizar Porque a mi no me gusta Finalizar nada No me gusta decir adios Me gusta decir hasta luego Como decía Vamos a entrar a salir Vamos a entrar a salir Y nos vamos a ¿Hacemos bailar a la gente? ¿Por alguna ranchera o algo? Si te parece Si a mí me encantaría Bueno Dale Julio Lo vi clarito en un sueño Hola Tuviste un sueño No me digas nada Tuviste un sueño Si Bueno corran las butacas Corran las mesas Doña Martina Doña Toribia Lávese las patas Y póngase a bailar Esta rancherita Y les voy a contar que Lo vi clarito en un sueño Y muy clarito lo vi ¿Qué vio Don Julio? Un lugar lleno de animales Que no era acá Que bailaban para mí A ver Lo vi clarito en un sueño Y muy clarito lo vi Lo vi clarito en un sueño Y muy clarito lo vi Un lugar lleno de animales Que bailaban para mí Un lugar lleno de animales Que bailaban para mí La gacina chaca Cocorococó Baila con un gallo Que la enamoró La vaca Toribia Baila chachachás El toro la sigue Marcando el compás El chanché y el chancho Bailando lambada Y entre los chanchitos Hacen sus chanchas En la ranchera de los animales Baila conmigo No te achicales En la ranchera de los animales, baila conmigo y te divertirás En la ranchera de los animales, baila conmigo, no te checares En la ranchera de los animales, baila conmigo y te divertirás En la ranchera de los animales, la que en un sueño se me apareció Y cuando estaba más divertido, bailando ranchera el gato Garcino me despertó Me volví a quedar dormido y el sueño se repitió Me volví a quedar dormido y el sueño se repitió Los animales bailaban y me divertía yo Los animales bailaban y me divertía el patito El patito baila una cumbia villera y la patada y se mueve las caderas El conejo salta y toca la trompeta, la coneja blanca toca pandereta Una perra vieja reparte empanadas y un parroco al bien vende las entradas En la ranchera de los animales, baila conmigo, no te checares En la ranchera de los animales, baila conmigo y te divertirás En la ranchera de los animales, baila conmigo, no te checares En la ranchera de los animales, baila conmigo y te divertirás En la ranchera de los animales, la que en un sueño se me apareció Y cuando estaba más divertido, bailando ranchera el gato Si no me despertó Espectacular esa ranchera Yo quería imitar el ruido pero no me dejaron ninguno Hicieron todo, che No sé, las culebras No sé cómo iba a ser la de... No sé Cualquiera Iba a ser el pollito El patito El galincho del caballo El pato Diego No había culebra, ¿qué escuchaste vos? Bueno, estamos compartiendo con los amigos y tenemos acá un par de mensajitos. Dice Jorge Correa, que es un querido colega de allá de los Pagos de Durazno. Muy bueno, Fogón. Como siempre, Diego, un abrazo al dúo escuchando el programa. Gracias. Rubén Gutiérrez también, otro durazvense. Dice, Diego, el poncho Agujeriau es una hermosa milonga argentina que dice, tengo un poncho Calamaco, ¿no? Que dice, tengo un poncho minuano, que lo llamo Calamaco. Cuando hace frío lo saco y me lo tiro a un costau. Está todito Agujeriau, con los flecos carcomidos. Yo no le echo al olvido y ahí está sobre la cama porque lo tejió mi mamá de rato en rato perdido. Y sigue, y es muy lindo. Gracias, mi amor, qué lindo. Y está sacando su material. Sí, muy pronto. Está sacando su nuevo CD Rubén Gutiérrez, lo recomiendo. Y con uno de los mejores guitarristas, Obaldo Lagos. Obaldo Lagos, el disco de... Genio. Te lo mereces, mi amor. Por la calidad de músico y de persona, sobre todo. ¿Y sabés por qué es así, Rubén Gutiérrez? A ver. ¿Por qué es de Capricorn como yo? No, por eso es así. Es una ternura Rubén Gutiérrez. Es una ternura. Un osito panda, un osito peluche. Exacto, exacto. Bueno, vamos a ir a una pequeñísima pausa ya para despedirnos. Y luego de la pausa le voy a pedir a Jaque y a Julio a ver si me pueden acompañar. O por lo menos a Julio con la guitarra. Este no lo voy a pedir a Jaque que improvise, ni a Julio tampoco. Toca el bombo. Sí, cada uno suerte. Tocamos acá el taburet igual. Pero toca muy bien el piano. ¿Ah, sí? Toca el piano, sí, toca el piano. Sí, una hora tiene que traer el... Y tocar guitarra también. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pequeñísima pausita a ver a ver qué dice la gente de acá en las redes. Dice, ya me anoto. Dice, yo quiero el CD de Jaque Ju. ¡Ay, mi amor! ¿Quién dice eso? Dice Sandra Coleman desde Estados Unidos. ¡Ay, Sandra, divina! Buscando a Sandra en las redes. Jaque Ju, ascorbate. O si no, Jaquelin Ramírez. Es la que vende los termos, los tabulares, este. Exactamente. Coleman. Todo, todo, todo. Hermosa Jaque, súper expresiva, decía Sandra. ¡Ay, mi amor! La muda, le dicen. Sí, no, no. Estás loco. Bueno, dice, precioso me encantó, decía Pedro Oliveira, desde aquí de Montevideo. Y Nibia Méndez, aplaude desde Cerro Largo. Muchas gracias. Beso, Nibia. Bueno, última pausa de la noche y ya a la vuelta. No sé si quieren cantar alguna cosa más, si no, nos vamos despidiendo, agradeciéndole este dúo maravilloso que hoy ha sido un deleite para todos los amigos que nos han visto, nos han escuchado atrás de la radio y ojalá que se repita esta visita. Gracias al Fogón, gracias a la querida audiencia, gracias por tu invitación, Dieguito, sabes que te amamos, que te queremos un montón. Realmente ha venido en otras oportunidades, Julio. Yo no es que me haga la linda, ¿eh? No, no, de verdad. Si no, Diego es testigo de realmente la carga horaria de trabajo que tengo y que aparte hago otras cosas, ¿no? O sea, no me falta qué hacer. Vecino, vecina, vio usted, plancho, lavo, cocina, no, nadie me cree porque no cocino, no me gusta cocinar. Pero el resto lo hago todo, vio. Pero entonces, porque aparte tenés niños, ¿no? Sí, tengo a Tomasito que tiene, va a cumplir tres años, tres años, que es un divino, tiene mi misma energía, Diego, así que imagina. ¿Le gusta la música? Debe caminar por las paredes. Camina por las paredes, se cuelga de las cortinas, hiperactivo. Sí, total, es mi energía total, la réplica. Qué árbol. Bueno, vamos a una pequeña pausita, agradeciéndoles a todos y a la vuelta, ya nos vamos despidiendo, gracias a todos los que se han comunicado y los que se siguen comunicando, por supuesto. Vamos a la pausa y ya volvemos en instantes. Condimentos El Fogón, somos una compañía de sabores con historia, arte y tradición, presentes en cadenas de carnicerías, pollerías, pescaderías y un sinfín de emprendimientos gastronómicos, con más de 80 variedades de condimentos en sus diferentes presentaciones para el hogar, el comercio o la industria gastronómica. Elaboración con productos naturales, con materia prima especialmente seleccionada, sin sal, sin químicos, sin aditivos y sin conservantes. Visite nuestra página web www.condimentoselfogón.com.uy y conozca más de nuestros productos. Realice su consulta o su pedido al teléfono 2695-80-01 o al celular 096-565-875. Condimentos El Fogón, desde 1978, abrazando a las familias con calor, aromas y sabores. Llegó el momento. Yuyo Gonzalo festeja su cumpleaños, pero el regalo te lo llevás vos. Yuyo Gonzalo, volverte a ver. Volverte a ver. Estoy seguro de mi amor. Quiero volverte a ver. Yuyo arena, bien sucederá. Domingo 29 de noviembre, 18 horas. Con tu entrada participás del sorteo de una guitarra. Adquirí tus accesos en www.yuyogonzalo.com. Yuyo Gonzalo, volverte a ver. Es Yuyo Record. Acompaña Titán Host y Cultura San Miguel. Carnicería Solís espera a todos nuestros oyentes, con precios bajos todos los días. Cortes especiales en carnes, productos de piembraría, amplios peces de congelados, productos de granja y mucho más. Los condimentos del fogón también los conseguís en Carnicería Solís. Visítalos a pasitos de la Plaza Colón, en Avenida Eugenio Garzón, 19-18, y con el teléfono 2320-9260. Horario especial de lunes a sábados de 7 a 20. Carnicería Solís. Me traje la planilla del 92. María Hernández, creaciones artesanales 100% en cuero, productos exclusivos, únicos, en calidad, y con gran variedad de colores, y modelos, morrales, bolsos para damas, carteras, billeteras de dama y caballero, monederos, broches, y accesorios en cuero. Con envíos a todo el país, comunicándose al celular 094-053-820, 094-053-820. Visita nuestra página en Facebook, artesaníasmaria.cuero100%. No lo olvides, María Hernández, creaciones artesanales 100% en cuero. Atención a los amigos de la zona de Colón, y barrios adyacentes. Banadería La Francesa, le ofrece a todos los clientes, gran variedad de roscas, bizcochos, lácteos, bebidas, productos de raticería, y mucho más. Tiene por ofrecerles las mejores promociones en servicio de lunch para fiestas, y gran variedad de pizzas y fainás, de viernes a domingo. Banadería La Francesa, los atiende los martes a jueves, de 8 y 30 a 22 horas, los viernes y sábados, de 8 y 30 a 3 de la mañana, y domingos, de 8 y 30 a 1 de la mañana. Haga su pedido o por consultas al teléfono 2321 1515 2321 1515 o visite su local en Pasaje J, 1724, esquina Aparicio Sorabia, Barrio Colón, Montevideo, Panadería La Francesa. Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay, la radio cultural de la región. Bueno amigos, continuamos, continuamos y nos estamos despidiendo prácticamente, agradeciéndoles a todos los que se han comunicado con mensajes de aliento, y por supuesto saludando a este dúo maravilloso que nos acompaña. Gracias a todos, pero tengo a mis pichonas por acá, a ver si se puede acercar. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vení, vení, vení. El pueblo te reclama. Varios preguntaban por vos. Venga, venga. El pueblo te reclama. Mira la cámara ahí y dale. El pueblo te reclama. Saludalos ahí. Buenas, buenas, paisanás, como andas. si no, no te agarran ahí estábamos medio perdeditos pero estábamos escuchando acá al dúo Jaquejú y a mi padre que están cantando muy lindo por acá andábamos saludando andábamos con mi tía, tomando unos mates por ahí y bueno, mandando un saludo a toda la paisaná que anduvieron por ahí ¡Muy bien! ¡Vamos! Bueno, ahí tenían el saludo de mi pequeña, que muchas preguntaban por Jessy, bueno, estaba por acá, escuchando el programa por supuesto, bueno, yo antes de despedirme, quiero hacerle justamente entrega de un pequeño obsequio viste que ahora se viene en la fiesta hay que empezar a sumar, los regalitos bueno, se van a llevar de obsequio del programa, una botecita de vino ¡Opiti! para que se lo en algún asadito y esto para condimentar el condimento del fogón el vino le echamos un poquito de adobo ¡Exactamente! al asadito espectacular ¡Exactamente! la gente te está pidiendo que vos improvise creo, ¿no? sí, sí, vamos a ver si nos despedimos por acá dice Nibia Mendes muy simpático el dúo ¡Qué dulce la señora! un día me voy a dar el gusto de comprar su CD de ellos es solo darse la oportunidad bueno, vamos a reiterarle de cómo pueden hacerse el disco lo que pasa es que como un guitarrito dulce de leche a través del disco ¡Ah, no! es muy, muy, muy muy santa bueno, este se pueden comunicar al 097-5456-21 o Julio a Julio 096-297403 o se comunican con el payador Diego Sosa y él les va a pasar el contacto exactamente bueno, al número que aparece acá en la pantalla y que ya es conocido entre ustedes bueno, si quieren contactarse con ellos y todavía no han podido registrar el número se contactan con ellos y nosotros vamos a ponerlo si no, lo buscan en Facebook es bien fácil buscan el dúo Jackie Hu o Jacqueline Ramírez y Julio Noble también no se olviden de suscribirse al canal del dúo Jackie Hu que está muy bueno así que vamos arriba con la movida Jackie Hu con todo lo que se nos viene el paralelo que viene seguramente vamos a estar más unidos que nunca exacto y ojalá que bueno, todo esto pase y podamos este volver con el público que es lo que más extrañamos claro que sí claro que sí porque la verdad todos los años siempre a fin de año hacíamos un evento que inclusive ustedes participaban y todo y este y ya no prácticamente no se puede organizar nada porque esa suerte y verdad de repente estás dos meses preparando todo y el ministerio o la intendencia te llena señor usted no puede hacer nada ya pasó nosotros teníamos una actuación en las piedras ahora medio de mes se suspendió para ahora para hoy para hoy hoy se suspendió de vuelta se suspendió de nada por eso es muy relativo todo esto y desde luego cuando ya esté 100% asegurado el hecho de poder organizar algo vamos a estar anunciándole al público para el retorno de los espectáculos por ahí me han mandado una fotografía que creo que es muy importante porque lo que busca esa imagen es mancomunar el apoyo de todos los que nos gustan por ejemplo las fiestas que olla los eventos hípicos y demás porque en Argentina está mucho más complicado que acá acá dentro de todo hay eventos con poco público pocos artistas sobre escenario pero hay eventos al fin en Argentina ni eso fiesta creolla ni pensarlo bueno acá como se han multiplicado muchísimo los casos se ha suspendido un poco la cuestión también pero bueno vamos a ver qué pasa el año que viene hablando de Argentina Diego hace muy poquito tuvimos una entrevista con el señor Di Paola un periodista de la revista Nuestro Folclore de Tandil donde próximamente vamos a estar saliendo los Yaquejú en esa revista y bueno la idea era ir a a cantar en febrero allá en Tandil pero no sabemos qué va a pasar yo iba muy seguido en el mes de enero a Tandil porque justamente una payadora que es de ahí de Tandil organiza una fiesta criolla todos los meses Nieve Chiglesias exactamente el primer día siempre organizo un evento y bueno siempre íbamos por ahí pero bueno ya hace un buen tiempo que no no vamos por allá hace un par de años veremos veremos qué pasa no creo que este año lo pueda hacer tampoco porque está muy complicada económicamente principalmente la economía está sufriendo un quiebre pero bueno si la cosa repunta ahora con las vacunas y todo y empieza a caminar un poco el engranaje de la sociedad bueno capaz que en una de esas volvemos a a la normalidad que tanto extrañamos ¿no? si volvemos Diego o no quizás vivamos bajo otra perspectiva siempre vamos a esperar buscándole la vuelta claro buscándole la vuelta y que lo mejor ha de venir siempre ¿no? exactamente bueno nos vamos a despedir recuerden que el próximo lunes ya mañana no está el fogón mañana va a estar perfil de tradición a las 20 horas de 20 a 21 y 30 y el lunes volvemos ya con el sorteo de los dos discos uno de Julio Noble como solista y también el disco de los Jackie Junk que va a estar autografiado por los dos integrantes de este dúo para quien se lleve el disco que lo tenga de recuerdo y lo pueda disfrutar en su domicilio en su casa o compartir no vale copiar no vale copiar hay que comprar discos originales y comprárselos a los músicos porque es la forma de apoyar como veníamos hablando también de Pereira exactamente bueno hay que comprar los discos hay que apoyar a la música nacional y los premios de María Hernández este creaciones bueno acá están tirando cohetes cuentes por fin terminó el fogón dice están tirando fuegos artificiales acá íbamos a cantar en trigo íbamos a hacer un trigo ahora pero creo que no hay tiempo de ensayar así que y la gente le está pidiendo a Diego a Diego quieren escuchar a Diego vamos arriba entonces la hinchada lo aclama le voy a dar este micro se lo voy a dar a dale sí y este me lo voy a quedar acá porque como tengo que sostener ahora sí ahora sí aprovechando que tenemos a Julio Noble que es un gran guitarrista vamos a ver si milongueamos un rato conmigo y me lo voy a dar yo y y me lo voy a dar a y y que visita inolvidable tuvo ya que el ju querido que hasta la radio ha venido y es claro que es muy loable al tiempo son destacables y este momento detallo cantores que como gallos defenderán sus sitiales estas sendas orientales que lindos son uruguayos con la bonita sonrisa de Jacqueline al momento sinceramente presiento la audiencia se jerarquiza y en aclarar se precisa porque el momento está escrito julio que es el más bonito y defendiendo la raza los años no se le pasan cada vez más jovencito y guitarrea muy bien y canta como los dioses en la viola la descoce de la guitarra al vaivén yo lo escuchaba recién como prosigue en la vereda y si el saludo le llega con tantos espectadores saludo a nuestros cantores abrazo a nuestros colegas y a la audiencia y a la audiencia en todo el mundo que comparte este fogón que es patria y es tradición y que la ama en un segundo el sentimiento profundo quedará así en estas glosas si es que la audiencia reposa al amparo de esta luz por el dúo ya que es tú Jessica y Diego Sosa Jesús que prosiga la movida en honor a nuestra gente con esa actitud sonriente y en homenaje a la vida hoy ya que tú nos convida a hermanar los corazones llegando a tantas naciones su alegría nos comparte y repartiendo su arte en ala de sus canciones queda el agradecimiento si por llegar hasta aquí con profundo frenesí nos mostraron su talento tirando versos al viento ya voy cesando la prosa por esta audiencia amistosa que amistosa se expande fogón de la patria grande y agradece Diego Sosa eso muy bueno muy bien muy bien muy bien muy bien y vamos a compartirlo vamos a subir a nuestro canal de youtube donde hay muchos muchos amigos lo vamos a seguir compartiendo este momento va a quedar registrado que lindo porque queda grabado lo vamos a compartir y seguramente dentro de unos años vamos a decir che te acordás con si y ahí lo vamos a ver lo vamos a escuchar y vamos a decir que lindo che que estuvo ese momento porque estos son momentos únicos e irrepetibles son momentos que los vivimos y después este volverlos a vivir bueno solo que nos volvamos a juntar y desde luego quedan invitados públicamente a que vuelvan cuando quieran lo que necesitan difundir lo que quieran compartir estoy a la orden y está la audiencia a la orden y para la envidia de todos los más lindos va a ser el asadito que nos vamos a comer ahora yo siento el olorcito ya sí, sí, sí está chirriando las brasas Jessica está siendo asadora bueno dieguito un gracias un gracias, gracias, gracias los ya quejú realmente son unos agradecidos gracias a tu gente realmente divinos todos gracias por todos los saludos a Radio Folclorísima a este fogón fantástico que reúne a tanta familia a tantos amigos y como siempre decimos quien les habla Jacqueline Ramírez junto a Julio César Noble que terminamos diciendo que todo en la vida es cuestión de actitud vamos, vamos a darle un aplauso muy bien bueno mi gente querida mi gente querida mañana mañana no está el fogón pero va a estar perfiles de tradición desde las 20 horas a las 21 y 30 y el lunes volvemos volvemos aquí a las 21 puntuales más puntuales no parece que fuéramos uruguayos uruguayos no somos puntuales es ir a las 9 y arranca a las 9 y cuarto exacto no, no, no pero acá el fogón es puntual a las 9 estamos acá gracias mi gente linda nos reencontramos como siempre el próximo lunes vamos a hacer el sorteo de los discos vamos a hacer el sorteo de los premios de María Hernández y volvemos con un invitado de lujo que es el dúo Los Yaguareños otro dúo que llega desde Río Branco que lindo pero en este caso a través de la comunicación por supuesto lo vamos a tener en Yaguaron a ese dúo y nos van a estar compartiendo sus anécdotas sus historias y de aquí compartiendo la música capaz que en una de esas a través del teléfono nos pueden cantar algo así que agradecidos entonces de haber venido y los esperamos gracias gracias Diego nos encontramos el lunes que viene gracias a todos a seguir haciendo patria vamos arriba chau 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 chau